Buenas tardes, David Moreira. Están visitando el equipo de Marrakech de la octava categoría en la sede de San Isidro, en el club de Buenavista. Están disputando la cancha 4 de esta sede. Domingo bastante gris, pero como ven la lluvia no hay lluvia, el Chini se está jugando. Tenemos al otro lado también un partido jugándose, así que bueno, el clima está acompañando bastante, más allá de que esté gris. Pero bueno, estamos enfrentando esta octava categoría, con la marina que estamos viendo, querido portacircuito y Rubén Fernández. Así que bueno, enfrentemos esta octava categoría y veremos quién de ellos se llevó a los puntitos para llegar a esta final de Marrakech. Ah, weéns. ¡Suscríbete! 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 Ventaja, resto lo tiene Rubén 40 iguales, muy cerrados No entiendes que los cierras si Rubén o Gabriel lo impide y se fueron otra vez 40 iguales y de esta manera 40 iguales lindo partido de esta octava categoría y de esta manera Rubén se lleva a este punto y así nos despedimos desde aquí, desde la sede de San Isidro en el Club Guanavista para todos ustedes informamos para el circuito tenis de esta octava categoría de Marrakech Gracias por ver el video